Ella es Olivia, un estudiante de Dallas College, y sus hijos. ¡Mamá! Sofía. ¡Mamá! Luis. ¡Mamá! Y Mateo. Tienes las manos llenas, Olivia. Especialmente como mamá soltera. Por eso, Dallas College tiene consejeros de éxito que te ayudarán en cada paso en el camino de regreso al colegio. ¡Mamá! Estás en camino para convertirte en maestra. ¡Yo puedo! ¡Bien hecho, mamá! Dallas College. Education that works para ti. ¡Mamá!